La fiesta del orgullo LGTBI volvió a celebrarse este sábado en Seúl, por primera vez desde 2019, con miles de asistentes y un fuerte dispositivo de seguridad ante la presencia de activistas cristianos opuestos a la celebración del evento. Decenas de miles de personas acudieron a la plaza frente al Ayuntamiento de Seúl para celebrar la vigésimo tercera edición de este evento, que se canceló en 2020 y 2021 debido a la pandemia. Además de activistas locales, un grupo de embajadores extranjeros en Corea del Sur tomó también el escenario del recinto para pronunciar palabras de apoyo a la comunidad, incluyendo al estadounidense Philip Kohlberg, que acaba de asumir el cargo en el país asiático. Como ha sido habitual otros años, cientos de feligreses de iglesias cristianas se congregaron cerca de la plaza exhibiendo mensajes de protesta, lo que obligó a desplegar a centenares de agentes de policía que en algunos casos tuvieron que intervenir para evitar agresiones contra los participantes. El arranque del desfile coincidió con una lluvia torrencial que no disuadió a las carrozas y al resto de participantes a la hora de celebrar esta cita, que había estado ausente en la capital surcoreana los dos años anteriores.